A ver, se acaba de caer este vidrio. No barra porque no va a tener seguro. No, déjalo así, no barra nada. Sí, no barra nada. Así se queda barra nada. Vamos a ver las cosas que la hay. Sí, aquí está abarrido. Aquí se ha trabado. Se le acaba de caer este vidrio. Aquí está la luchada. No, 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 no. Miren, cómo se cayó este vidrio, cómo se cayó, cómo lo están barriendo. Sí, porque es la señora. Miren, cómo se... Miren, te vas a resbalar. Anda un plato. No, hombre. Este vidrio se acaba de caer y aquí pues lo están barriendo. Podemos ver cómo se le cayó abajo el vidrio. Hola, este, muy buenas tardes, licenciado. Habla Melisa Ortiz Vivas. Soy sobrina de lo que es la señora Lidia y pues le voy a explicar la situación. Estábamos comiendo en el heladio. Se hizo una reservación, este, aproximadamente para 30 personas. Estábamos cerca, bueno, la mesa estaba cerca de lo que es el ventanal. De hecho, estábamos ahí toda la familia, salimos un rato. Yo salí un rato a lo que es este, la parte de atrás y sí estaba la brisa muy fuerte. Nos metimos, estábamos comiendo y pues en ese momento donde estábamos comiendo simultáneamente, la puerta del cristal se revienta de donde estaba y se cae donde es a la persona que es a mi tía Jenny. Entonces a mi tía Jenny se le cae toda la ventana y el cristal se le revienta con el golpe que fue con la cabeza. Entonces fue cuando le caen todos los vidrios y al lado de ella estaba la carrera del bebé. Entonces también al bebé le cayeron vidrios.